¿Qué es el tratamiento de cartílago articular en las zonas en las que está dañado? Es un tratamiento mediante el cual conseguimos regenerar el cartílago articular en las zonas en las que está dañado. En caso de que sea una zona en concreta de la articulación o bien que sea en toda la articulación por un proceso degenerativo. Ello se consigue a partir de unas células que llamamos células progenitoras, comúnmente llamadas células madre, que son células indiferenciadas y que tienen el potencial de poderse convertir en diferentes tipos de células. Nosotros las inducimos para conseguir que estas células se lleguen a convertir en cartílago. ¡Gracias por ver el video!